Bien, estamos con el dirigente de los Toros del Este, Lino Rivera Lino. Una victoria convincente, donde en esta ocasión se pudo como relajar un poquito más el equipo. Creo que cae muy bien una victoria así. Sí, hacía falta. Antes que nada, gracias. Contento, de verdad, mejor salida de Valdés. Y el equipo desde el comienzo, las cosas donde le habíamos dejado el último día, que estuvimos agarrando buenos turnos, hoy comenzamos igual y contentos. Ya 11 carreras en la pizarra y hacía falta, de verdad, otra vez. Raúl Valdés estuvo dominando durante todo el partido. ¿Consideraron dejarlo quizás un inning más o fue lo que se planificó? No, ya con la ventaja. Tú sabes cómo es Raúl, que él quiere seguir lanzando, pero ya con seis innings y ya con la ventaja. Necesitábamos ver algunos lanzadores que no habían lanzado. En el caso de Ogando, que se vio muy bien, para buena noticia para nosotros y los demás muchachos. Pero sí, excelente salida de Valdés en este estadio. Y ante un equipo que venía jugando buen beibol, definitivamente nosotros muy contentos con esta victoria. Al principio, en la racha negativa, el equipo estaba teniendo problemas, sobre todo cuarto y quinto bate de producir. Sin embargo, luego de cotangular con la base llena de Peter O'Brien, él no ha dejado de batear, trayendo la carrera en el día de hoy, remolcó tres. ¿Algo parece que hizo clic con Peter O'Brien y con la alineación en general? Contagiosos. Sabíamos que Navarro era importante en el line-off. De menos a más. Y varios de los muchachos, en el caso de Sosa, que hoy tuvo mejores turnos, y la parte de abajo del line-off, en el caso de Félix, en el caso de Blanco, que por ahí como que fluye la ofensiva. El caso de Michael Pérez, que ayuda a lo que es el caso de O'Brien, que puede haber mejores picheos. Y Michael Pérez ha venido en buenas condiciones, hablando ofensivamente y también ha llevado a buen juego. Así que yo creo que la ofensiva va fluyendo un poquito, los muchachos van entrando en una mejor consistencia, seleccionando los mejores, una mejor zona. Y yo creo que la ofensiva es lo que habíamos hablado. Nosotros fuimos el equipo de mejor ofensivo el año pasado y ojalá que este año no se le sección el bachecito al principio, pero ya se ha visto fluyendo la ofensiva y nosotros somos un equipo versátil. Así que debemos anotar carreras. Viene a más profundidad, se incluyó en el roster semanal a Cristian Adames, Pedro Florimón, Magneuri Sierra, Fernando Bat. En el caso de esos tres jugadores de exposición, ¿cómo te vas a hacer, Lino? Porque hay mucha profundidad y pocos huecos para esos jugadores. No, y aparte de Valdespín, que está lesionado. Pero nada, yo creo que no va a ser difícil debido a que ha habido una buena química a disposición de los muchachos. Yo creo que ahora va a ser un dulce problema donde tenemos que poner los muchachos, ¿verdad? Acordes con quien juguemos, en una buena posición para nosotros siempre presentar en terreno la gente al 100% y el mejor equipo posible todos los días. Así que lo importante es la comunicación, que los muchachos se mantengan, ¿verdad? Como están haciendo, trabajando. Hoy tuvimos de bien temprano, ayer día libre trabajamos. Así que yo creo que eso no va a ser un problema. Al revés, el equipo se va a fortalecer en todas las áreas y nosotros vamos a ser mucho mejor equipo. Muchísimas gracias, Lino. Te toca ahora ir a poner la toro cadena. Así es, gracias.